Esta es una zona importante no solamente para el consumo local sino para las exportaciones y por eso tenemos que tener el debido cuidado de la trazabilidad, de la inocuidad, de la sanidad de estos productos para que los consumidores puedan sentirse seguros y satisfechos de que están obteniendo un producto de calidad. Nos pusiéramos de acuerdo con ustedes los productores que es lo que se necesita para iniciar una recuperación inmediata porque de eso se trata. Nos toca a nosotros, nos toca al sector público con el gobierno a la cabeza con el Ministerio de Agricultura a la cabeza de hacer, de acompañarlo a ustedes. Nosotros nos sentimos halagados con las autoridades del gobierno aquí hoy porque se entiende que están en esto y que están protegiendo y que están haciendo su trabajo. Aquí está el gobierno en auxilio del COVID y nosotros lo más pronto posible vamos a venir con las soluciones para que siga la producción y siga el desarrollo de la agricultura y la pecuaria en la República Dominicana.